Evangelio de hoy, 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Todos, el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Todos, el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Todos, el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy El pueblo de Israel, celoso de la trascendencia de Dios, buscó siempre el equilibrio entre esta trascendencia divina, y su obrar en medio del pueblo, y en la historia humana. Dios es tan santo, que solo interviene en la historia del pueblo, y en la historia humana, a través de mediadores o intermediarios. De ahí la tendencia a recurrir a los ángeles, a revelaciones, a sueños, a las suertes, a los profetas, y a los sacerdotes. Sin embargo, Dios, el siempre otro, no tema intervenir en la vida de Israel, y en la historia humana. Se acerca a él, le llama, toma a Abraham, le da la ley por medio de Moisés, les anuncia la palabra, y la salvación, por medio de los profetas, y camina entre su pueblo, a través del arca de la alianza. Y posteriormente, cuando se ha construido el templo, habitará en medio de Israel, mostrando su gloria al pueblo elegido. La gloria de Dios, es el rostro visible del Dios invisible. Son las espaldas de Dios, aquellas que Moisés, pudo ver como una concesión divina. Pero en Jesús, Dios realmente manifiesta su gloria, ya no sólo sus espaldas, sino todo su ser, su esencia, y su poder. En Jesús, Dios se hace visible, y se convierte en nuestro compañero de camino. no sólo en el camino seguro y del bienestar, sino en el dolor, en el sufrimiento, y en la cruz. Para manifestar que la solidaridad de Dios, para con el hombre, es tal que nada puede impedir que Dios, experimente en sí, los estragos de la vida diaria. Dios no es alguien ajeno al dolor, y sufrimiento humanos, pues Él ha querido experimentarlos, en la persona de su amado Hijo Jesucristo. En el pasaje del Evangelio de hoy, San Lucas nos ha retratado el interior de María Santísima. En este pasaje, se expresa lo que sentía y pensaba, no sólo de Dios en sí mismo, y su actuación para con su pueblo, sino la profunda relación que mantenía con Él, y que es el motor de toda su vida. María se presenta como la sierva del Señor, y es por ello, que su alegría más grande, está en alabar a Dios, y servir a sus hermanos. Si hoy nuestra sociedad se ha vuelto más egoísta y distante, sobre todo de los necesitados, es porque se ha distanciado de Dios, porque no encuentra su alegría en alabarle, porque su relación con Él es pobre y fría. Es necesario que volvamos a encender el fuego del amor a Dios en nuestros corazones, que nos demos tiempo en nuestro agitado día para orar, para visitarlo en los sagrarios, para reconciliarnos sacramentalmente, y para comulgar con más frecuencia, en fin, para crecer en nuestra amistad con el Señor. Sólo de esta manera, el fuego de Dios en nuestro corazón, como en María, se transformará en caridad. Padre lleno de amor, que has querido participar de la vida humana, para así hacernos partícipes de tu vida divina, haz que vivamos con ánimo agradecido por este don que nos has dado, y que nuestra gratitud, nos lleve a vivir como Jesús, en la gratitud para contigo, y en el servicio y la solidaridad, con el hermano que sufre y llora. Amén.